Autoridades del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, presentaron el programa de actividades de las fiestas patronales de Minatitlán, que tiene como objetivo el rescate de las tradiciones y costumbres que en antaño fueron las principales festividades. En la proximidad de la celebración del Día de la Candelaria, se organizan eventos a partir del 25 de enero al 2 de febrero, donde se promueve la participación de la sociedad en general y miembros de organizaciones itzmeñas para preservar de la identidad y orgullo de los minatitlecos. El objetivo de las autoridades municipales es recobrar el sentido de identidad que forma parte de las tradiciones y cultura, promover la participación de las familias en sana convivencia, sumar esfuerzos con el sector comercial, activando la economía local, por lo que se invita a toda la población, grupos itzmeños, dueños de comercios, organizaciones religiosas y de transportistas a ser parte de las fiestas patronales. Gracias.